Va a comenzar esta octava final de la temporada 2017 y se largó. En estos momentos avanza el Top Race rumbo a la curva 1 y veremos quién se hace de la punta. Altuna, Altuna que movió muy bien, Canapino que lo va siguiendo apoyando el auto prácticamente. En la parte posterior a ver qué pasa con Matías Rossi que se abre desde atrás con el Toyota. Intenta superarlo Agustín Canapino y lo logra por lo menos en este sector del circuito. Altuna que se mete en el medio para que no lo puedan pasar ni por un lado ni por el otro. Ahí se aplauden los autos. Rossi le apoya el auto a Canapino. Quiere hacerse de la cuerda. Detrás aparece Caíto Rizzati. Viene pisando el piano y un poco más también allí Gustavo Tradey. Se van mezclando todos con ahí remetido en la discusión y aparecen los primeros incidentes. Con Di Palma que sale un poco hacia la parte externa perdiendo algo de terreno en este momento de la carrera. Y mirá como Ponce de León va por adentro también queriendo avanzar posiciones. Se va a detener la máquina del piloto de Junín. Hay que ver si la decisión es porque venía perdiendo tiempo atrás de Silva porque es la estrategia planificada desde el comienzo. Se baja todo el combustible del bidón. Una parada muy prolija y rápida del equipo Toyota. Vuelve a la pista Ponce León. Vuelve a la pista Ganga. Prácticamente con la misma diferencia con la que habían entrado. Altuna que ahora va a boxes. Ojo con esto. Se detiene el puntero. Seguimos atentos en trabajo. Un bidón completo en el caso de Altuna. Un bidón completo y a la pista nuevamente para quien mandó en la primera parte de la carrera. Líder a lo largo de 22 vueltas de competencia Mariano Altuna. Y Matías Rodríguez también entra. Matías Rodríguez momento clave de la carrera. El reabastecimiento. Veremos cómo vuelve al circuito Agustín Canapino que estaba detrás de Altuna antes de la detención. Vamos a esperar el paso de Altuna también. Atentos. En este momento entra en la recta Mariano Altuna. Entró Matías Rodríguez. A ver cuándo sale Canapino. Ahí lo hace. Lo va a hacer detrás de Altuna, claramente, ¿no? Sí. Altuna ya pasó. Y creo que... Y con diferencia, me parece. Más diferencia le va a sacar. Sí, claramente. Recordemos que antes de la detención la diferencia era de 2 segundos 8. Da la sensación de que Altuna pasó por delante nuestro, por delante de la cabina y Canapino todavía seguía cargando. Pero atentos a esta situación y a esta detención. También esperando y especulando con el paso de Altuna por la recta, ¿eh? Tardó en entrar el Lidón. Ay, 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 ay. Están moviendo Lidón para que baje más rápido. No, pero tardó en entrar el Pico. El Pico no entró de una. No fue prolija la entrada del Pico. Ahí pasa Altuna, ¿eh? Y ahí sale Rizzati en la recta principal, pero ya pasó Altuna. Y Canapino viene ahí. Sí, aquí viene Canapino y Girolami. Ahí va Altuna, fíjense. Saliendo del Curbón. Y aquí viene Caíto para meterse y con Canapino que me parece que viene con más velocidad. Sí, lo pasa Canapino a Rizzati en este preciso momento y siguen las cosas igual. Se pega uno en trompo. Uy, Jocito. Jocito de Palma. El golpe contra el muro y atención a esto porque veremos dónde queda el auto de Jocito de Palma. Entra Rizzati a boxe. Tierra da la sensación en Jocito de Palma y lo mismo para Caíto Rizzati. Veremos si es suciedad, si se pinchó por algún problema o es puesta a punto también. Algo a tener en cuenta. Va media hora, 34 minutos de carrera. Rossi viene a boxes. Atención porque empieza a definirse. Si se neutraliza la carrera ahora, también es importante esta detención de Matías Rossi porque el resto de los autos van a comenzar a venir mucho más lentos. Así que a ver qué es lo que se decide después del golpe de Jocito en el muro de la curva 1 y el auto que queda en la parte externa. Es algo que consideren que no hay mayores riesgos porque el auto está lejos y siga esto sin problemas. Aparece Altuna en la recta. Sale Rossi. Ahí va Rossi. Lo seguimos también con atención. Ahora transitando la recta también Agustín Canapino. Viene Rossi, viene Rossi cuando va pasando Altuna. Y viene Altuna, viene Altuna. Atención. Mira, Altuna le va a sobrar porque viene mucho más rápido. Mariano Altuna para pasar adelante, pero Rossi puede ponerse por delante de Canapino en un gran trabajo del equipo Toyota que lo deposita ahora al misil en el segundo lugar del incidente de Matías Rodríguez. Es ganga boxes. Y bueno, ahí se mete Matías Rodríguez a boxes. Con este inconveniente recién en este momento ha podido ingresar. Esta es la cámara a bordo. Se fue ancho en el curvón, ¿no? Se fue ancho intentando salir con mayor velocidad para intentar el conclujo en el frenaje de la curva 2. Bueno, salió mal. ¿Quién se va quedando ahí? Un Toyota. Atención. A ver quién es. Es Rossi. Rossi. Es Rossi el que se va quedando. Lamentablemente estaba segundo Matías Rossi. Y se va quedando hacia un costado del camino. Hereda el segundo lugar Agustín Canapino. Se va terminando la carrera. Ya ha hecho todo bien Altuna. Quien ya ha ganado en esta categoría y en este circuito de Rosario. Y ahora vuelve nuevamente al primer lugar, al primer escalón del podio. A tener una victoria y todos los puntos. En esta temporada 2017 va a ganar Mariano. Altuna en Rosario va a ganar. ¡Ganó!